5-3, la gran final del torneo de tercera edición de Rivas Juegan Miguel Ángel y Jorge contra Carlos y Javi Van 5-3 y quedan 5 minutos Gran final estamos viendo Ahí está el gran Mario ahí Ay, ahí hay muchas bolas arriba Estamos ahí Si se le nota que se se mueve peor Lo que pasa es que yo creo que tienes miedo a otra cosa ¿Ha entrado? Ha entrado Si es buena, viste Si, si Si no pongo el bar luego A la que saque más largo Uh, que bueno Que bueno Que bueno ahí 5-7 Bueno, ya tardejita, Carlos Ahora, ya tardejita N-6 ¡Gym kim! Viente Ahí va ¡Viente Viente No, no, no Tres minutos quedan Ahí, ahí, eso es Que te ayudo ahí Eso es, ahí Buen punto está moviendo Uy, ya levanta la bola Ahí, vamos, vamos Llega, ahí, llega, llega Qué punto, mamón, está moviendo Qué punto está moviendo Uy, qué bueno Qué buen punto hemos visto Ahí está Ahí está, hombre Ahí está grabado Ahí está No, y yo también La ha grabado Uy, ya te digo Con dos cámaras hemos grabado este puntazo Uy, cómo se pegó, cómo se pegó Siete iguales Siete iguales Tiempo Tiempo Hachate el cordón Ah, mira Como dice el diamita que ya ves ahí Lo he contado Vaya, tajaba Último minuto queda Ocho, siete Ocho, siete Tiempo parado Tiempo parado Ahí, ahí está Muy bien los árbitros Madre mía Madre mía, qué árbitro de nivel Claro, que los últimos minutos hay que pararlo Parar el tiempo y todo Bueno, va a haber que poner a estos árbitros en honor En lugar de los tan mayores, eh En lugar de los tan mayores, los más pequeños Algo más que te ha arbitraba antes, ven, eh Eso sí Uy, partida Victoria ahí Victoria para Jorge y Miguel Ángel Campeones del torneo Ahí está Bueno, bien Gracias.